Haceis patitos un día conocí Gordos, blancos y rubidos Vi por mí un patito muy especial Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Se fueron al río a pasear Pues a los cuantos me gusta nada Y es el patito muy especial Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Lleva a todos con su cuac, cuac Lleva a todos con su cuac, cuac A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Haceis patitos un día conocí Gordos, blancos y rubidos Vi por mí un patito muy especial Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Se fueron al río a pasear Pues a los cuantos me gusta nada Y ese patito tan especial Lleva a todos con su cuac, 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 cuac Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Después regresaron a su hogar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Hace seis patitos un día conocí Gordos, blancos y rubidos Vi por mí un patito muy especial Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Y Lleva a todos con su cuac, cuac, cuac Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina en la cara Tiene las patas de alambre Porque pasa otro hambre Y la pobre está toda un tarde fumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Nunca me las pone por la La gallina, buruleca Es un caso sin igual La gallina, buruleca Está loca de verdad La gallina, buruleca Ajo tu huevo y ajo los ajo tu pez La gallina, buruleca Aposto 4, aposto 5, aposto 6 La gallina, buruleca Aposto 7, aposto 1, aposto 9 No desplazas, agachinita Déjala a la pobrecita, déjala que ponga bien No les traza a la primita, déjala a la pobrecita Déjala que ponga bien Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina en la tana Tiene las patas al hambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está toda tarde en el mar Pone huevos en la sala y también en la cocina Nunca las pone en el portal La gallina, juleca, es un caso sin igual La gallina, juleca, está loca de verdad La gallina, juleca, apuesto nueve, apuesto dos, apuesto tres La gallina, juleca, apuesto cuatro, apuesto cinco, apuesto seis La gallina, juleca, apuesto cuatro, apuesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga bien No me traza a la chimita, déjala a la pobrecita, déjala que ponga bien Perro salchicha, córdoba, chicha, toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero de marijero Tiene sombrero de marijero y envía detrás que se puso collar Una gaviota en medio, una hermosa, vista y con cara de preocupación Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón Dice el perrito y abriendo el pico está el perrito como un camarón Perro salchicha, córdoba, chicha, toma solcito a la orilla del mar Tiene sombrero de marijero y envía detrás que se puso collar Una gaviota en medio, una hermosa, vista y con cara de preocupación Viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón Dice el perrito y abriendo el pico está el perrito como un camarón Tengo una vaca a la estrella No es una vaca cualquiera No le eches merengada a esa vaca tan salada Colón Tolón, 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 Tolón Un sencero le he contado Que a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, matamos justo negrado Colón Tolón, Tolón, Tolón Que felices vivimos cuando vuelves a mi lado Con tus besos, con tus besos, los tres juntos de ilusión Tengo una vaca a la estrella No es una vaca cualquiera No le eches merengada a esa vaca tan salada Colón Tolón, 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 Tolón Que un sencero le he contado Que a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, matamos justo negrado Colón Tolón, Tolón, Tolón Que felices vivimos cuando vuelves a mi lado Con tus besos, con tus besos, los tres juntos de ilusión La monaja cinta se ha puesto una cinta Se peina, se peina, se peina Y quiere ser reina Ay, no te rías de sus monerías Más la pobre mona no tiene corona Tiene una galera y hoja de higuera Ay, no te rías de sus monerías Un loro bandido le vende un vestido Un manto de plumas y un collar de espumas Ay, no te rías de sus monerías Al verse en la fuente Dice alegremente Que mona preciosa Parece una rosa Ay, no te rías de sus monerías Levanta un castillo De un solo ladrillo Rodeado de flores Y sapos cantores Ay, no te rías de sus monerías La mona cocina con leche y harina Prepara la sopa y tiende la ropa Ay, no te rías de sus monerías Su marido mono se sienta en el trono Sus hijas monitas en cuatro sillitas Ay, no te rías de sus monerías Yo tengo un elefante Que se llama trompita Que mueve las orejas Llamando a su mamita Y su mamá le dice Córtate bien trompita Si no te voy a hacer Ya trae la colita Yo tengo un elefante Que se llama trompita Que mueve las orejas Llamando a su mamita Y su mamá le dice Córtate bien trompita Si no te voy a hacer Ya trae la colita Para dormir a un elefante Si necesito un chupete gigante Un solajero de coco Y saber cantar un poco Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Yo tengo un elefante Que se llama trompita Que mueve las orejas Llamando a su mamita Y su mamá le dice Córtate bien trompita Si no te voy a hacer Ya trae la colita Yo tengo un elefante Que se llama trompita Que mueve las orejas Llamando a su mamita Y su mamá le dice Córtate bien trompita Si no te voy a hacer Ya trae la colita Para dormir a un elefante Si necesito un chupete gigante Un solajero de coco Y saber cantar un poco Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Para dormir, para dormir Para dormir a un elefante Tres chanchitos Desobedientes Sin permiso La mañana Se toparon de la mano Y se fueron a pasear Vino el lobo Y se comió Al chanchito Regaló De amor Y esto le sacó La colita De un tilo Y el tilo Corita de un tilo Tres chanchitos Desobedientes Sin permiso La mañana Se tomaron de la mano Y se fueron a pasear Vino el lobo Y se comió Al chanchito Regaló De amor Y esto le sacó La colita De un tilo Y el tilo Corita de un tilo Corita de un tilo Los chanchitos Desobedientes Los chanchitos Desobedientes Sin permiso La mañana Se tomaron de la mano Y se fueron a pasear Vino el lobo Y se comió Al chanchito Regaló De amor Y esto le sacó La colita De un tilo Tres chanchitos Corita de un tilo Corita de un tilo Corita de un tilo Este gato Duerme muy seguido Si lo buscas Estará dormido Este gato Duerme muy seguido Si lo buscas Estará dormido El gato alpargario Se llamaba así Porque adentro de una alpargata Vivía feliz No podía Tocarle el hocico Y la colita Tirarle para atrás Este gato Duerme muy seguido Si lo buscas Estará dormido Este gato Duerme muy seguido Si lo buscas Estará dormido De chiquitito Se pegó un porrazo Y a los tejados No subió jamás Este gato Este gato Duerme muy seguido Si lo buscas Estará dormido Este gato Duerme muy seguido Si lo buscas Estará dormido El gato alpargario El gato alpargario Se llamaba así Porque adentro de una alpargata Vivía feliz No podía Tocarle el hocico Y la colita Y la colita Tirarle para atrás Este gato Duerme muy seguido Si lo buscas Estará dormido Este gato Duerme muy seguido Si lo buscas Si lo buscas Estará dormido De chiquitito Se pegó un porrazo Y a los tejados No subió jamás El sapito Pito Pito El sapito El jardín Salta y come Los bichitos Entre flores De alelí La ranita Nita Nita Y el sapito El jardín Juegan a las escondidas Entre flores De alelí El sapito Pito Pito El sapito El jardín Salta y come Los bichitos Entre flores De alelí La ranita Nita Nita Y el sapito El jardín Juegan a las escondidas Entre flores De alelí El sapito Pito 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 El sapito Del jardín Salta y come Los bichitos Entre flores De alelí La ranita Nita Nita Y el sapito Del jardín De alelí Alas escondidas En alas escondidas En alas escondidas Entre flores De alelí El sapito Pito Pito El sapito Del jardín Salta y come Los bichitos Entre flores De alelí La ranita Nita 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 Y el sapito Del jardín Juegan a las escondidas Entre flores De alelí El pavo y la pava Se van a atrasar Y todos los deseamos Mucha felicidad El pavo y la pava Se van a atrasar Y todos los deseamos Mucha felicidad Vamos gantes pa' mi nido Yo contigo si me animo Quiero un pavo pa' mi marido Es el pavo y la pava El pavo y la pava Se van a atrasar Y todos los deseamos Mucha felicidad El pavo y la pava Se van a atrasar Y todos los deseamos Mucha felicidad Vamos gantes pa' mi nido Yo contigo si me animo Quiero un pavo pa' mi marido Es el pavo y la pava